LA CASA DE ANTIGUEDADES CAPÍTULO 26 Con el corazón casi destrozado, Nell salió de la casa en compañía del maestro y se fue con él a la escuela. En medio del dolor y las lágrimas, procuró ocultar la verdadera causa al anciano, pues el niño muerto era también un nieto que había dejado a una pariente de edad avanzada llorando su prematura desaparición. Se fue a la cama enseguida y, una vez sola, dio rienda suelta a su congoja. La triste escena que había presenciado le había dado una lección de entusiasmo y gratitud. De entusiasmo, porque la fortuna le permitía disfrutar de salud y libertad, y de gratitud, por tener a su lado al único pariente y amigo a quien amaba y por vivir y moverse en un mundo hermoso cuando tantos jóvenes, tan llenos de esperanzas como ella, caían víctimas de alguna enfermedad y se los tragaba la tumba. ¿Cuántos túmulos del viejo camposanto se cubrían de hierba sobre las tumbas de niños? Y aunque no reparaba lo suficiente en la brillante y feliz existencia a la que son llamados los que mueren jóvenes ni en que, con la muerte, no conocen el dolor de ver morir a otros seres queridos y ver sepultarse esos afectos de sus corazones, así los viejos mueren muchas veces en el transcurso de su vida, Neri supo sacar la lección de lo que había visto aquella noche y grabarla en su espíritu. Sus sueños versaron sobre el pequeño alumno, no encerrado en un ataúd, sino rodeado de ángeles y sonriendo feliz. Despertada por los alegres rayos del sol, ya no le quedaba sino despedirse del pobre maestro y proseguir la marcha. Cuando recogieron sus cosas, listos para la partida, la escuela ya había empezado. En el aula oscurecida, el ruido del día anterior había vuelto de nuevo. Un poco más atemperado tal vez, pero muy poco. El maestro se levantó de la mesa y los acompañó hasta el portillo. La niña le ofreció con mano temblorosa el dinero que una señora le había dado en las carreras por las flores, y le dio las gracias balbuceando y ruborizada al pensar en la insignificancia de la suma ofrecida. El maestro le rogó que se guardara el dinero, se inclinó para besarla en la cara y volvió a la escuela. Apenas habrían dado media docena de pasos cuando el maestro salió de nuevo a la puerta. El anciano volvió sobre sus pasos para estrecharle la mano, y la niña hizo lo mismo. Que la suerte y la felicidad les acompañen. Expresó el pobre maestro. Yo soy ahora un hombre solitario. Si alguna vez pasan de nuevo por aquí, no se olviden de esta pequeña escuela. Nunca la olvidaremos, señor, prometió en él, y siempre le estaremos agradecidos por su amabilidad. He oído a menudo estas mismas palabras de labios de muchos niños, se lamentó el maestro, meneando la cabeza y sonriendo pensativamente. Palabras pronto olvidadas. Yo había cogido cariño a un joven amigo, mi mejor amigo pese a ser tan joven pero ahora todo ha terminado. Que Dios les bendiga. Se despidieron de él varias veces, y reanudaron el camino despacio y volviendo la mirada a menudo hasta que dejaron de verlo. Finalmente, la aldea quedó tan atrás que incluso perdieron de vista el humo que se elevaba sobre los árboles. Ahora caminaban a buen paso, resueltos a tomar la carretera principal y seguirla a la buena de Dios. Pero las carreteras principales llevan muy, muy lejos. A excepción de un par de caseríos, por donde pasaron sin detenerse y de una taberna solitaria junto, a la carretera, donde se procuraron algo de pan y queso, el camino no los llevó a ninguna parte, ya era mediodía, y, a lo lejos, siempre se divisaba la misma carretera tediosa, serpenteante, que habían seguido a lo largo del día. Pero como no tenían más remedio que seguir caminando, eso hicieron, cada vez más despacio, pues estaban muy, muy cansados. El mediodía se había convertido en una hermosa tarde cuando llegaron a un punto en el que la carretera describía una curva pronunciada y atravesaba un espacio verde. En el borde de este espacio, y cerca de la valla que lo separaba de los campos de cultivo, había una caravana detenida. Contra ella, dada su situación, se toparon sin poder evitarlo. No era un carromato viejo ni desvencijado, sino una casita coqueta sobre ruedas, con cortinas blancas de bombas y en las ventanas y postigos verdes encuadrados por paneles de un rojo vivo, un feliz contraste de colores que imprimía al conjunto un aspecto muy vistoso. Ni tampoco era una pobre caravana tirada por un burro o un caballo famélico, sino por un par de caballos, de muy buen aspecto, que pastaban en la hierba fresca. No era, pues, ninguna caravana de gitanos, dado que en la puerta abierta, adornada con una brillante aldaba dorada, estaba sentada una señora fornida y de aspecto saludable, tocada con un gran gorro adornado con muchos lazos. Y que no era la caravana de un indigente resultaba obvio por la ocupación de la dama, que grata y reconfortantemente tomaba el té. El juego de té, más una botella un tanto sospechosa y una loncha de jamón, se hallaba sobre un tambor cubierto con un mantel blanco. Y allí, como a la mesa más confortable del mundo, tomaba su té aquella mujer itinerante disfrutando del paisaje. Sucedió que, en el momento en que ésta se llevaba a los labios la taza, que para no desentonar con el resto era una taza grande de desayuno, y levantaba los ojos al cielo como para disfrutar al máximo del delicioso té, mezclado posiblemente con alguna gotita de la sospechosa botella, pero esto es mera especulación, no un hecho histórico demostrado, no reparó en los viajeros que se le acercaban. Hasta que no se dispuso a dejar la taza, y cuando iba a exhalar un gran suspiro tras el esfuerzo de beber su contenido, la mujer de la caravana no vio al anciano y a la niña, que la miraban con ojos a la vez sorprendidos y hambrientos. ¡Eh! gritó la mujer de la caravana, recogiendo las migas del regazo, llevándoselas a la boca y limpiándose a continuación. Sí, es ella. ¡Eh, niña! ¿Quién ganó la medalla de la gran carrera? ¿Que quién ganó qué, señora? Preguntó en él. El premio de la gran carrera, niña, la carrera disputada el segundo día. El segundo día, señora. El segundo día, sí, el segundo día. Repitió la señora visiblemente impaciente. ¿No sabes contestar a una pregunta cuando te la hacen educadamente? No lo sé, señora. No lo sé. Remedó la mujer de la caravana. Pues tú estuviste allí. Te vi con mis propios ojos. Nel se alarmó no poco al oír aquello pensando que la mujer podría mantener buenas relaciones con la empresa de Shorty Codlin, pero lo que siguió contribuyó a tranquilizarla. Y bien que lamenté, prosiguió la mujer de la caravana, verte en compañía de polichinela, ese parlanchín rastrero, egoísta, vulgar. No sé cómo no le da vergüenza a la gente ver a ese individuo. Yo no estuve allí por voluntad propia, se defendió la niña. No conocíamos el camino. Además, los dos fueron muy amables con nosotros y nos dejaron viajar con ellos. ¿Los conoce usted, señora? ¿Qué si los conozco? ¿Qué pregunta? Gritó, o, mejor dicho, chilló la mujer de la caravana. ¿Qué si los conozco? Pero tú eres muy joven e inexperta, y se te puede disculpar que me hagas esa pregunta. ¿Tengo yo aspecto de conocerlos? ¿Tiene la caravana aspecto de conocerlos? No, señora, no, se disculpó la niña, temiendo haber cometido alguna falta grave. Le pido perdón. Este le fue concedido inmediatamente, aunque la mujer aún parecía alterada y conturbada por tan degradante suposición. La niña le explicó que habían dejado las carreras el primer día y que querían llegar por la carretera hasta la siguiente población, donde pensaban pasar la noche. Como el semblante de la fornida señora empezó a despejarse, se aventuró a preguntarle si quedaba muy lejos. La respuesta, que la robusta mujer dio no sin antes aclarar que había acudido a las carreras el primer día a bordo de una caleza y para su simple esparcimiento, que su presencia no obedecía a ningún negocio o beneficio, fue que la población se hallaba a trece kilómetros de distancia. Aquella información desalentó no poco a la niña, que no pudo reprimir una lágrima al mirar por la carretera cada vez más oscura. Su abuelo no emitió ninguna queja, pero suspiró profundamente al apoyarse en su bastón y tratar de discernir el final de la polvorienta carretera. La mujer de la caravana se dispuso a recoger el servicio del té antes de despejar la mesa, pero, notando la agitación de la niña, vaciló y se detuvo. La niña hizo una reverencia, le agradeció la información y, dando la mano al anciano, empezó a andar. Pero apenas habían avanzado unos cincuenta metros, cuando la mujer de la caravana les gritó que volvieran. Venid, acercaos. Gritó, haciendo señas a la niña para que subiera las escaleras. ¿Tienes hambre, niña? No demasiada, pero estamos muy cansados, y el camino es tan largo, bueno, tengáis mucha hambre o poca, tomad un poco de té con algo, ofreció la nueva conocida. Supongo que usted, caballero, no tendrá nada que objetar, ¿verdad? El abuelo se quitó humildemente el sombrero y le dio las gracias. La mujer de la caravana le pidió entonces que subiera también a la plataforma, pero como el tambor parecía una mesa poco apropiada para dos personas, les aconsejó que se bajaran de nuevo y se sentaran en la hierba, pidiéndoles que se llevaran al mismo tiempo la bandeja del té, pan con mantequilla, jamón y, en una palabra, todo lo que ella había estado tomando, salvo la botella, que ya se había cuidado de guardársela en el bolsillo. Pon la bandeja junto a las ruedas, niña. Es el mejor sitio, aconsejó la mujer, supervisando la operación desde arriba. Pásame la tetera para que eche un poco más de agua caliente y una pizca más de té. Y luego comed y bebé todo lo que os apetezca, sin reparar en nada. Es lo único que os pido. Tal vez la niña y su abuelo no habrían cumplido los deseos de la mujer si ésta los hubiera expresado con menor franqueza o no los hubiera expresado. Pero como aquellas palabras los liberaban de cualquier amago de delicadeza o cohibición, comieron abundantemente y recuperaron el buen ánimo. La mujer de la caravana bajó y, con las manos detrás, y su gran gorro temblando visiblemente, empezó a caminar de un lado a otro con pasos medidos y ceremoniosos, mirando la caravana de vez en cuando con un aire de sosegada delicia y alegrándose especialmente de los paneles rojos y de la aldaba metálica. Después de un rato ejercitándose de esta guisa, se sentó en la escalera y gritó. George. A lo que un hombre con blusón de carretero, parapetado hasta entonces detrás de un seto, viendo lo que pasaba sin ser visto, apartó las ramas que lo ocultaban y se mostró sentado en el suelo, con un plato de guiso y una botella de losa de medio galón sobre las piernas. En la mano derecha, un cuchillo. En la izquierda, un tenedor. —Sí, señora, respondió George. —¿Qué tal estaba la empanada fría, George? —No estaba mal, señora. —Y la cerveza, prosiguió la mujer de la caravana, más interesada en esta pregunta que en la anterior, es pasable, no, George. —Parece mejor de lo que es en realidad, matizó George, pero se deja beber. —Para tranquilizar a su ama, pegó un trago, de aproximadamente una pinta, a la botella de grés, se limpió los labios, guiñó el ojo y asintió con la cabeza. Sin duda con el mismo loable deseo, empuñó inmediatamente el cuchillo y el tenedor, como para asegurarle que la cerveza no le había quitado el apetito. —¿Has terminado ya? —Casi, señora, en efecto, después de rebañar bien el plato y llevarse a la boca el último trozo del guiso, y de pegarle a la botella de losa un trago tan científico que, poco a poco y de forma casi imperceptible, fue echando la cabeza hacia atrás hasta quedar tendido en el suelo cuán largo era, este caballero declaró haber terminado y procedió a abandonar su reservado. —Espero no haberte metido prisa, George, expresó su ama, que parecía haber seguido con simpatía sus últimos movimientos. —Si acaso, replicó éste, reservándose sabiamente para cualquier contingencia favorable que pudiera presentarse, nos resarciremos la próxima vez, simplemente. No vamos muy cargados, ¿verdad, George? —Eso es lo que dicen siempre las mujeres, contestó el hombre, mirando alrededor como si apelara a la naturaleza en general contra tan monstruosas suposiciones. Cuando una mujer lleva las riendas, nunca tiene quieto el látigo. El caballo nunca va lo bastante deprisa para ella. Si las bestias llevan su carga adecuada, nunca se puede convencer a una mujer de que no pueden cargar más. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Supondrían estos dos viajeros demasiada carga para los caballos si los llevamos con nosotros? —preguntó su ama, sin responder a la disquisición filosófica de George y señalando a Nelly al anciano, preparados ya con ademán triste para reanudar el camino a pie. —¿Supondrían una diferencia, por supuesto? —respondió George obstinadamente. —Mucha diferencia. —insistió su ama. —No pueden pesar mucho. El peso de los dos, señora, estimó George mirándolos como quien calcula un peso media onza arriba o abajo, equivaldría aproximadamente al de Oliver Cromwell. Nell se mostró sorprendida de que aquel hombre estuviera tan familiarizado con el peso de un personaje que, según sus lecturas, había vivido en una época muy anterior a la suya, pero rápidamente olvidó su sorpresa al oír que iban a proseguir el camino a bordo de la caravana. Así, dio las gracias a la señora con sincera seriedad, ayudó con diligencia a recoger el servicio del ti y otras cosas que había de por medio y, como los caballos ya estaban debidamente enganchados, subió al vehículo, seguida de su complacido abuelo. La patrona cerró la puerta y se sentó junto a su tambor al lado de una ventana abierta. Levantada la escalerilla por George y guardada bajo el carruaje, se alejaron de allí con gran ruido de lonas, ejes y ruedas, mientras la reluciente aldaba de metal, que nadie tocaba nunca, iba repiqueteando a lo largo de la ruta.